En el Senado de la República no solo se legisla, también se resuelven nominaciones a diferentes estamentos o asuntos donde debe adoptar el rol de jurado. Las acusaciones constitucionales a referentes de los poderes del Estado derivadas desde el papel fiscalizador de la Cámara Baja no han sido frecuentes, pero en el último quinquenio al menos cinco de estas acciones han llegado a la Cámara Alta. En 2019, tras el estallido social y un primer intento de acusación al entonces mandatario Sebastián Piñera, en diciembre el Senado debió pronunciarse en dos capítulos contra el ya ex ministro del Interior Andrés Chadwick por temas vinculados a su rol en las violaciones a los derechos humanos en la revuelta. Luis Hermosilla como defensor y una eterna acusadora compuesta por el actual presidente Gabriel Boric y los diputados Gabriel Silver y Marcos y La Vaca enfrentaron los argumentos del escrito también firmado entre otros por el ahora subsecretario Manuel Monsalve y la hoy senadora Alejandra Sepúlveda. 23 votos a favor y 18 en contra sellaron una inhabilidad para ejercer cargos públicos en cinco años que precisamente se cumplen este 2024. Sería la única de las últimas cinco acusaciones que terminó con un veredicto condenatorio. Meses después, en febrero de 2020, en medio del receso legislativo, el intendente de Santiago, Felipe Guevara, sorteó las acusaciones por violación de garantías fundamentales frente a los entonces diputados Naranjo, Sepúlveda e Ibañez. Se requerían 22 votos y solo se llegó a 18 apoyos, 15 negativas y dos abstenciones. La tercera acusación constitucional de las últimas cinco miró hacia el Poder Judicial. La ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, fue sometida a escrutinio por su rol en el llamado caso Ámbar. Ninguno de los dos capítulos por abandono de deberes o infringir tratados sobre derechos de niñez fue acogido en un episodio que ha vuelto a la palestra por la participación de Luis Hermosilla en la defensa. Un ex senador juzgado en su papel como ex ministro del Interior fue el penúltimo de estos episodios. En noviembre de 2020, Víctor Pérez Varela vio como ninguno de los tres capítulos en su contra obtenía más votos favorables que negativos. Los cargos se referían a vulnerar la igualdad ante la ley asociados a episodios como el caso Pío Nono o el paro de camioneros. Un año después, a finales de 2021, llegaría una de las más recordadas de estas acciones. En un segundo intento, la Cámara Baja aprobó una acusación constitucional contra el mandatario Sebastián Piñera, compuesta de dos capítulos por haber infringido la Constitución y las leyes, además de haber comprometido gravemente el honor de la nación. El histórico libelo logró llegar a la Cámara Alta, pero, en cual un especial de dos tercios equivalente a 29 votos debían sustentar esos cargos en el Senado, llegando solo a 24 y 22 votos en cada tanda. Intentos posteriores han ocurrido, principalmente contra ex ministros o secretarios de Estado en ejercicio. Sin embargo, será la primera vez que el Senado se vea en medio de varias de estas acciones en pocos días. Eso sí, ya con una ex ministra de la Corte Suprema involucrada, dado que el máximo tribunal del país removió y destituyó de sus funciones a Ángela de Banco, en un trance por la Cámara Alta que también verá pasar a Sergio Muñoz y, eventualmente, a Jampier Matus.